Hola mi gente, bienvenidos al canal Un Petenero Venturero en USA Mi nombre es Edgar, para los que no me conocen Una gran bienvenida para todos los nuevos suscriptores Gracias por el apoyo, gracias por estar en el canal Se vienen muchas sorpresas Esta pequeña introducción nomas es para dejarles saber que este video va a estar buenísimo No es por nada, pero va a estar buenísimo Ya que van a ser tres videos o tres lugares diferentes en uno La primera vez que tuve un encuentro con un venado Bastante cerca, bastante, demasiado cerca diría yo La segunda es de que nos invitaron a un rancho a tirar Y yo logré tumbar una venada Y el amigo que nos invitó a tirar, él tumbó un hermoso venado Y después de eso yo les llevé un poco de carne a los muchachos al trabajo Nos dieron donde cocinar ahí Y van a ver que delicia de carne, como la disfrutaron Saluditos mi gente, gracias por el apoyo Estén bienvenidos, Dios me los bendiga Miren mi gente, vine a activar la trampa Y miren con lo que me encontré acá Un hermoso venado Gracias por ver el video que chula de animal hay ahi es un pena joven esta bien masito ya se va miren tiene hambre no se quiere miren miren no se va otra vez vamos a ver si se va ahora creo que hoy si se va a ir miren bueno chulo como estas? ven 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 aqui ven Nunca me había pasado esto mi gente, miren, que bonito animalito, tan jovencito desde este año, va a ser un buen animal, va a ser un grande. Ven guapo, ven, quemel, quemel. Ven, ven, quemel, quemel. Ven guapo. No se quiere ir. Yo activo la trampa, vení ahorita. Con la bolsa de maíz encima y no me la podía bajar. No se le va a bajar a ver. ¿Qué se hizo? Ahí va. No se le va a bajar a ver. ¿Qué se hizo? Ahí va. Va a brincar, brinco. Ya se va. Bueno, mi gente, vieron. Qué mansito está ese animal. Está chiquito desde este año. Está viejo, mansito. Me cansé de grabarlo. Yo venía con la bolsa de maíz encima, ve. Iba a ir a activar la trampa ahorita. Estuve revisando una cámara y estuve acostado ahí. Y este. Le dije, no les miento. A cuatro metros de ahí. Y lo llamaba y se animaba a venir donde estaba yo. Qué bonito eso. Nunca, nunca me había pasado eso. Toparme con un animal tan mansito. Creo que nunca le han tirado por eso. No está aviantado. Está chiquito. Va a ser un gran animal. Ese va a ser un bonito animal. Tiene bonita cornamenta y está bien joven. Saluditos, mi gente. No se olviden suscribirse al canal. Ya que aquí estamos. Echándole ganas a las aventuras. Y ahí les vamos a poner este hermoso video. Bueno, mi gente. Aquí estamos ya listos para una nueva aventura. Aquí vamos a Nelson alias Chepehueso. Como lo conocen en el Bajo Mundo. Este, pues aquí vamos a un lugar nuevo. Nos invitaron y vamos a ver según que hay muchísimo animal. A ver qué aventura le logramos llevar ahí. Este, ahí pendientes. A ver qué logramos grabar allá. Mi gente. Estamos en una nueva aventura acá. Nos trajeron a un rancho grandísimo. Miren, está larguísimo. Andamos tres amigos cazando acá. Este, a mí me dejaron casi en medio. Según que por acá pasan. Estamos corriendo tres lugares diferentes. Si no nos pasan a medio, nos pasan al camarada. Y si pasan más arriba. Está el que, el amigo que nos trajo acá. Él está cubriendo la parte de arriba. No sé si nos vayan a salir por acá. Pero no creo. Porque el aire está para allá. Me van a sentir porque estoy en el suelo. Él dice que los venados vienen de acá. Y van a pasar por cerca de donde estoy yo. Si me llega a dar un buen tiro. Voy a tirar. Dice que hay cantidad de marranos acá también. Dice que hay muchísimos marranos. Y no logramos tirar nada aquí. Así que cuando esté oscureciendo. Vamos a ir a tirar marranos. Vamos a ir a ver si los encontramos primero. Ahí tengo la cámara. Pero no sé si voy a poder grabar. Porque estoy muy expuesto. Y cualquier movimiento que yo haga. Me puede perjudicar. Se puede ir el animal. Me puede ver. Y se puede ir. Son exactamente creo que las cuatro de la tarde. Tenemos prácticamente dos horas. Dos horas van a ser las buenas. Pero él ha visto que acá pasan. Por donde dejó acá. Y vamos a ver si le logramos llevar una aventura. Estamos bastante lejos de casa. Esto está mucho más lejos que el lugar que yo caso. Estamos prácticamente a una hora de Houston. Pero son unos lugares hermosos. Unos ranchos hermosos. Vamos a ver que logramos ver. Y si le logramos grabar pues. Ahí le llevaremos la aventura. Si no pues aunque sea. Les mostramos lo que logremos capturar. Saluditos mi gente. Miren aquí podemos cazar para atrás también. Vamos a ver. 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 Qué desgracia. Por estar grabando la venada. Se me pasó al lado derecho un venado. Iba corriendo tras la venada. Pintando. Vamos a ver. ¡Inst費to enero! ¡Hebe conists! ¡Pintamos! Saluditos. �. Osos. Losos. ちゃんos la venada. Papá. Regística y frag16. P напис tear la pendiente. Qué gracia. Qué gracia. Bueno mi gente, ya vimos un poquito de acción. Ya mi amigo, ya me mandó un texto que ya tumbó un venado. La tarde y la noche prácticamente ya está entrando. Ya en un momento más voy a apagar las cámaras porque ya no los puedo ver bien con la cámara. Pero con el lente sí. Entonces voy a ver si me llega algo. Voy a intentar tumbarlo con el puro lente del rifle porque con ese sí se ve. Pero las cámaras en un instante más van a entrar a la oscuridad. Ahí a ver qué le logramos llevar. ¿Yo? Es que te digo que me llegaron. Sí. Entró una manada como de ochenta. ¿Ochenta marranos? Sí, como yo había dejado la troca exactamente ahí en la puerta donde suben en el paderón. Y cuando miraron la troca, güey, se aventaron para abajo y ahí unos iban rodando. Y cayeron a la pinche agua y se oían desmadres y se fueron para atrás. Y yo estaba nomás allá. Ahí está en la orilla del río. ¿Está bien? Sí. Yo estoy mirando el río. ¿Y los venados cruzan ahí el río? Sí, cruzan el río también. Bueno, mi gente, miren. Esta manada fue la que yo logré tumbar. Aquí tenemos para las carnitas. Ahí trago. Que ven, si venga a mostrar su trofeo, güey. ¿Eh? Levanten la cornamenta a su trofeo. No, déjame. Pongo la patita, güey. Bueno, mi gente. Hubo mucha acción. Un rancho muy bonito. Varios disparos. Y varios muridos, dijo que... Bueno, aquí les presentamos a... A un amigo, Ebencio. Este... Nadie lo ha conocido en el canal, es nuevo. Miren. Un pequeño trofeo. Inmenso. ¿Cuántas puntas son, Ebencio? Son nueve. Nueve. Pero de las meras buenas. ¿Cuántas libras le calcula? Uh, quién sabe. La verdad no sé. No, pero sí. Chulada de animal. Listo. Saludito, mi gente de aquí. Disfruten de esta... Bella imagen de este... Hermoso y gran trofeo. Belleza de animal. Y fue tumbado con un 22.250. 22.250. ¿A cuántas yardas? Como a 225. Nah, si es un mentira. Un 22.250 no le pide nada. Un 7 milímetros a un 300. A un 270. Ni a un 306. Ahí se los juego. La cosa es el que le jala. Es el bueno. ¿Qué tal la adrenalina? De maravilla. Nah, pues ya el cazador viejo ya no tiene tanta adrenalina. Nelson, ¿qué tal la adrenalina? Chepehueso. No, no. Nada que decir. Tuve buena, pero no. Tuve buena, pero no tuve buena. No, tuve buena. Listo, mi gente. Yo también ahí tuve una venadita por ahí. Ahí al rato se las mostramos. Y este hermoso animal. Saluditos. Bueno, mi gente. Ahí los dejamos con una linda imagen ahí del cazador y del venado. Saluditos ahí. Suscríbanse al canal. Ahí les vamos a tratar de llevar buenas cacerías ahí. Cocina y todo eso. Miren. Pura belleza. Bueno, mi gente, aquí les mostramos la venadita que logré matar. Este... Disculpen que no le llevamos todo el proceso, pero ya son las 2 de la mañana. Y este es bastante trabajo esto y... Pero ahí les dejamos esta pequeña imagen. Gracias. Bendiciones. Estaba muy gordo el chucho, ¿eh, hueso? No, sí, chucho. Estaba rotada. Gordo, güey. Estaba matando perros vos, güey. No vuelvo a usar este tiro. Demasiado malo. Expansivo. 270. Malísimo. Vamos a ver si conseguimos del corriente. Bueno, mi gente. Aquí, miren. Les tenemos parte de la carne y de la cacería anterior. Este, nos dieron chance acá de cocinarla. Es pierna de venado. La vamos a tratar de hacer al horno. Acá en el trabajo el señor nos dio chance de hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo. Y es para que los muchachos prueben un poquito de esta deliciosa carne. Bueno, aquí les vamos a mostrar más o menos a lo que le puse. A esto nomás le agregamos este pimienta, consomé, sal de ajo, sal de cebolla. Y el ingrediente especial que le dio un toque especial fue el chile en polvo. Al menos yo tenía chile cobanero. Este también es otro poco de pierna de venado. Lo hizo mi esposa. Ella nomás lo preparó con sal. Este, eso no le quita lo rico. Eso va a quedar exquisito. Ahí van a ver cómo va a quedar. Música Miren tu tortilla. Esa es tortilla de estrella. Cuántos bocados te ganas de esta tortilla? Un bocado. Un bocado. Chala de motocentro porque esta comiendo venado. Güepuche que se trajo sin solo la tortilla del chile. Bueno, aquí tenemos pierna de venado. Al horno prácticamente. Que le parece la pierna de venado? Si todo bien. Calidad? Listo. Copita? Que tal el venado? Calidad. Los bocones? Bueno, bueno. What's your name? Echuga? Calidad? Que tal el venado? Excelente, bien sabroso. Que todo? Y Don Boteleche que tal? Que esta comiendo? Esta buenísimo. Mira pues lo muerde. Lo saborea bien. Ni la mordía y dice bueno, bueno. Listo mi gente. Ahí estamos. Saboreando el delicioso venado ahí. Esele. Se va a emborrachar rápido. Esele. Borrachio la cerveza. Ahí estamos. Echandolo duro al venado. Saluditos. Bueno, esto fue nomas para que los muchachos probaran un poco de carne de monte. Lo que es venado. Realmente es una delicia en la forma de que lo preparamos. Un picocito rico. Este. Prácticamente tres horas en el horno. Se podría decir. En este. Smoker le llaman acá. Este. Pero si. Queda encantado de como queda la carne ahí. Y saluditos mi gente. Nos miramos. Válumeramos. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos. Gracias.